Y un gato se apostaron la manera de pincharle una rueda a Chichihuahua. Estamos aquí, ¿eh? A Chichihuahua, a Chichihuahua, a Chichihuahua, que lo repita una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Y un gato se apostaron la manera de besar a un sapo. A Chichihuahua, a Chichihuahua, a Chichihuahua, que lo repita Alberto. Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Se apostaron la manera de partir el tomate. A Chichihuahua, a Chichihuahua, a Chichihuahua, que lo repita una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Se apostaron la manera de partir el tomate. A Chichihuahua, a Chichihuahua, a Chichihuahua, a Chichihuahua, que lo repita una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Se apostaron, se apostaron la manera de partir. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? De ordeñar la vaca. No, de ordeñar la vaca. La vaca. A Chichihuahua, a Chichihuahua, a Chichihuahua, a Chichihuahua, que lo repita Raquel. Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Se apostaron la manera de sentarse en el lavabo. Una sardina, entrah llevarla, que lo repita, a Alberto, una sardina, dos sardinas, tres sardinas y dos sardinas. Tres harinas y un gato se apostaron, mamamera, de tocar el xilofón, chichihuahua, aguaguachichi. Te lo repitan, tragué una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Se apostaron, mamamera, de pintar, con las yemas. Chichihuahua, aguaguachichi, que lo repitan, Alberto. Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato. Te apostaron, te apostaron, la manera de hacer el zumo. Aguaguachichi, que no lo repitan, nadie más.